La selva, el área que es monte, que alguien pinte el área de la sabana y que alguien pinte el área de aquí, ¿qué es lo que decían? ¿Cómo se llama? No tiene nombre, pero es una isla, dice, la isla bonita. ¿Usted qué va a pintar, don Saturnino? La de Usumultiplay. La de Usumultiplay, a ver. Pero eso no, eso no. No le gustó ese color. La parte de la islita que hay en medio de la sabana. Ese es el monte. Que alguien lo pinte, por favor. A ver. A ver, que tiene buen pulso. ¿Qué color ponemos para esta isla? Verde, ¿no? Este verde está muy fuerte. Está bien, pero es una isla para que la salte. Porque la selva aquí es verde. Entonces, que se manglera, pongámosle... Amarillo con café. Amarillo con café. Ahí está, ahí grita. Esa es la islota. La islota y grita le ponemos de este color. Todo esto son bajos. Todo esto se inunda. Lo que está pintando don Saturnino quiere decir que no se inunda. Eso es monte. Eso es monte alto. Entonces, esto es sabana, ¿no? Sí, todo eso es sabana. Todo eso es lleno de agua. ¿De amarillo? Sí. Todo eso es sabana. Todo eso es sabana. Gracias.